Brenda Zambrano, buenas tardes, esperados ¿Por qué no empezaron a las 5 en punto? Pero bueno, a veces no hay que confiar mucho en la tecnología, ¿verdad? 5 de la tarde con 15 minutos, Brenda Zambrano se encuentra desde la comodidad de su casa para responder a todas sus preguntas Brenda, ¿me escuchas? Sí, aquí te escucho perfecto, perdón por la tardanza, pero bueno, ya estamos aquí para responder todas las dudas y hablar de todo lo que quieras. Oye hermosa, eres polémica hasta para los lives, qué bárbaro, ¿eh? No querías, no querías, o sea. Soy polémica para todo. Para todo, me encantas qué bárbaro. Oye, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar el live de TV Notas, por platicar con nosotros, hoy que es un día importante hoy tendrías que estar preparándote para la final de Guerreros 2020, pero bueno, por algo pasan las cosas, hermosa, ¿cómo estás? Completamente, por algo pasan las cosas, digo, los tiempos de Dios son perfectos y cuando algo no es para ti, ni aunque te pongan ¿sabes? O sea, es como, ya no es para ti bye bye. Y la verdad es estuvo muy bien el perdón, ¿qué? Sí, está bien. Este, digo lo disfruté mucho el reality la pasé muy bien pero dicen que pues hubo muchas como ya no estabas a gusto, se notaba que no estabas a gusto. Ya no estaba a gusto, las competencias de verdad sí son muy muy difíciles, muy duras perdón, dame un minuto. No, tranquila estas cosas pasen en vivo. Las competencias son muy duras muy difíciles y yo no estaba preparada para algo así, ¿sabes? Claro, claro, claro. No estaba preparada para algo así, entonces fue cuando dije, bueno ya, ya, ya fue todo esto, me eliminaron de hecho yo no pedí que votaran tanto por mí cuando fue la la eliminación, la votación ya estaba muy cansada yo dije, esto no es para mí, no estoy preparada físicamente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Claro. Entonces dije me voy a ir bien, listo me eliminaron, me voy pero en eso Magda me insistió mucho para volver a la revancha Ok, ok. De hecho iba a volver a una revancha donde me iba a enfrentar nada más a una persona que fue Anaí la que estuvo en Acapulco Shore Sí, claro, claro, sí, sí, sí por supuesto Bueno, con ella pero yo no quise ya estaba muy cansada como te digo, estaba muy cansada muy fastidiada Claro Dije, no, ya, ya ya voy a ponerme a descansar en la casa Claro A entrenar o a engordar Oye Brenda Claro, algo que me gusta de ti es que siempre lo aclaraste le entraste a un proyecto donde hay competidores de alto rendimiento y siempre dejaste en claro que no eres deportista siempre dijiste no soy deportista pero le entro yo soy una mujer de retos Sí, exacto yo no yo no a mí no me gustaba yo no había encontrado un deporte que me encantara el gimnasio iba dos, tres días y ya decía yo no puedo y bueno cuando me ofrecen el proyecto porque yo no hice casting yo no hice casting Magda me habló me dijo quiero que sea mi proyecto yo dije va es algo nuevo es otra plataforma Un reto para ti Sí, es un reto ya no es Acapulco Short pero bueno y lo convertí casi en Acapulco Short ¿verdad? Dije es un reto para mí y creo que me superé bastante la verdad de ser una chica que no hacía ejercicio hice muchos retos de verdad que lo intenté algunos los gané otros los perdí pero no me quedé con esas ganas de decir no, no puedo no puedo hasta el reto de altura que eran más de 50 metros de altura que yo le tenía un pavor lo logré en la revancha mira lo hice me aventé entonces digo me quedé como muy contenta después pasó todo este problema que del dimes y diretes y te digo que yo soy de mecha muy corta pues bueno Sí, claro lo sabemos lo sabemos espero que esto no termine en gritiza oye Brenda ahorita vamos con las preguntas muy importante porque es el objetivo evidentemente de este live con TV Nota saber las inquietudes de la gente de tus fans que te quieren preguntar así que vamos por ahí con alguna de las preguntas de la gente que se está conectando en estos momentos en las redes ok oye pero bueno vamos a ver Shine Moon dice cuéntanos bien cómo fue el pleito no nos deja no nos deja dormir por las noches cómo fue el pleito mira yo como siempre dije a lo mejor sí sí fue error mío dar mi crítica mi crítica como espectador sabes de estar en mi casa y así las actitudes que tiene o que tenía esta chica en el programa acusar a un muchacho de de que la golpeó la empujó se me hizo como muy culero dije no pues está mal y fueron cosas que después yo fui relacionando que no en el momento que yo estaba ahí no la había relacionado sabes sí claro cómo se portó conmigo y luego le decía a algunos compañeros cosas mías a mí me decía juntos hasta el final y por otro le decía oye ya hay que sacarla porque no nos funciona y yo entiendo yo no soy deportista pero no andas de hipócrita diciendo juntos vamos a ir al final claro oye estamos estamos hablando de Maki no obviamente para que la gente que se va conectando ahorita oye ella en entrevistas ha dicho que es una mujer muy frontal y demás justamente por eso se dio el pleito porque no es no era frontal no ella te digo el pleito todo empezó de hecho está mal nada más conmigo salió mal con Maripi lo sabemos salió mal con Zaid con Dariana está mal con bastante con bastante los del programa entonces digo bueno ok yo no soy al final de cuentas la del problema sabes cuando ya están muchos en tu contra claro ya dices bueno pues ni modo pero digo esta niña yo digo ok dije en mis en vivo las cosas que tenía que decir pero jamás la insulté jamás dije alguna grosería de ella solamente decía que no era buena capitana porque pues no es buena capitana emitías tu juicio no tú opinabas como cualquier persona claro como miles de personas opinan lo mismo que no es buena capitana ella nada más se preocupa por ganar cuando a mí me tocaba o sea yo era mala era muy mala y cuando había un reto que ella no lo quería hacer porque no se quería mojar el cabello no se quería tirar a la alberca mandaban a Brenda ya se lo que estaba perdido pero la mandaban y ahí va Brenda a hacerlo entonces pues el público obviamente se iba a enojar conmigo porque yo iba a perder ese reto si por supuesto estaba muy cuidada ella eso es a lo que te refieres y los exponía a ustedes claro entonces pues no era como la onda entonces cuando llega el pleito la revancha nos vamos a una fiesta que hizo Magda para los guerreros para celebrarlo el rating y lo bien que le había ido a la temporada y bueno yo dije bueno yo si la veo no lo voy a saludar o sea X o sea me da igual y ella llegó y me saludó no saludó a la esposa de Mauricio Barcelata ni a Mauricio Barcelata ok 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 llega y me saluda a mí y yo así como entre jiquiquijajaja para romper el hielo no le da ay Maki porque ya sabes que le dicen bruja que es la bruja del programa porque no sabía pero ya no los dijiste que le echa la sala a todos los que a los lesionados que entran bueno total este me saluda muchos dicen que por educación pero digo si ya una persona tres como para no la saludes o está bien salúdame yo para romper yo le dije creo que me caí de una moto no me hiciste brujería jajajaja jiji ya ahí lo dejamos ella por su lado yo por el mío me dijo ya entrenaste para la revancha y le dije que no que no que yo iba porque pues al final de cuentas teníamos un contrato claro voy el lunes regreso el lunes a la revancha y este me vuelve a saludar bien x yo en mi pedo de verdad te lo juro yo con los que estábamos en la revancha platicando y listo no mencioné a Maki en esos días después ella en la noche tiene una costumbre que hace en vivos creo que todas las noches después del programa para dar una explicación sí claro empezó a decir que yo no era la misma en persona que no decían las cosas en la cara no con esas palabras pero sí ¿sabes? sí obviamente estaba calentando a la gente ¿no? a los fans entonces yo andaba muy encabronada y llegué al programa y le dije oye Maki ¿qué es lo que andabas diciendo? bueno ya está el video ahí ya lo vieron ¿no? y dime si diretes entonces ella dijo que yo estaba por casualidad y creo que todos estamos por casualidad no había de hacerme no tenía por qué hacerme menos que yo no sea una atleta de alto rendimiento como ella no tiene por qué hacerme menos tampoco decía en la otra revista que yo de donde vengo no tiene educación y cosas o sea no tienes que que hacer también sí atacar de esa forma ¿no? atacar de esa forma de decir de dónde vienen las personas muchas personas estamos desde abajo y a lo mejor no nacimos en minadora o como ella no tenemos la misma educación que ella pero no tienes por qué hacer menos a las personas claro entonces eso me molestó mucho y bueno pues me empezó a decir que venía de no sé dónde y bueno la guerra de las greñas ¿no? porque la guerra de las greñas es que yo le vi la cachetada o el bocazo ¿no? sí claro sí y me fui porque yo ya ya cállate no quería pelear y dije me voy a salir porque no quiero pelear entonces ella sale gritándome gatita es la única palabra que se sabe nunca todo el mundo lo han diciendo gato no se sabe otra cosa y la dije bueno pues ella me está diciendo que soy una gata la agarré de las greñas y ya y ya fue como como vieron en el video que por cierto te dicen que yo se los vendía a ustedes ojalá se los hubieran vendido a ustedes me hubieran ganado una lanita por ahí bueno pues dicen dicen tantas cosas ¿no Brenda? ay ya sé dicen tantas cosas pero bueno así es el medio ni modo no te arrepientes Brenda no te arrepientes de haber llegado hasta ese momento con ella los golpes y demás yo me vine triunfando a mi casa la verdad me sentí tan bien dije ay ya o sea ya ya oye me imagino que muchos integrantes incluso de Cobras te felicitaron por eso que hiciste digo aquí entre nos es que mira si no iba a ser yo la del pleito iba a ser cualquier otro dijeron en cualquier momento iba a ser alguien más claro claro no es un reality que está grabado 24 24 7 no hay cámaras por todos lados claro y esta niña se la pone insultando a todo el mundo o sea todos los trabajadores a los maquillistas y así digo o sea si realmente fuera un reality grabado 24 horas ahí se dieran cuenta ¿no? se dieran cuenta del tipo de persona que es claro claro pues ahí está la respuesta contestada de la persona que nos escribió Sunshine creo que se llamaba algo así a ver vámonos con más preguntas porque la gente quiere pues quiere saber todo pues Flower quiere decirnos vas a ver la final de Guerreros esa era una de mis preguntas pendientes sí la final de Guerreros de esta noche ¿por qué no? ya se les va a acabar por fin de año ya se les va a acabar como el chistecito como nos dijo Andy estuve platicando con Andy y dijo aprovechenlo porque se apaga la televisión el día jueves 17 y ya después nadie se va a acordar de ustedes entonces así es lo voy a ver obviamente lo voy a ver me voy a juntar con Maripili Maripili viene a mi casa al ratito para ver la final ok pues ahí estará apoyando a los que quedan a los leones que me caen muy bien oye platícame una cosa si te dieran bueno más bien el proyecto de Guerreros 2020 mencióname a tres amigos o amigas que te haya dejado este programa bueno mira amigos como tal tal pues todavía no se gana ¿no? pero tengo muy buena relación con Cristian con Ferca ok con Dariana con Potro con Maripili incluso ¿no? que vaya a tu casa con Maripili con Maripili tengo muy buena relación ok y sí con ellos creo o sea sí con todo lo demás pues sí hola chao y no es como que nos hablemos todos los días claro claro pero hay una amistad pero con Ferca me hablo muy bien nos hablamos de vez en cuando nos juntamos Maripili sí casi todos los días me hablo con ella con Cintia con Anaí ok pues sí ok y ahora la pregunta contraria a las tres personas que te le vas a pedir a la vida que no te los vuelva a poner en el camino no volver a trabajar con ellos o ellas pues mira Maki ok Maki ay no sé creo que sería nada más una persona las demás me dan igual son como igual o sea Maki tampoco es como que me importen mucho pero digo para que las dos somos conflictivas entonces como para que estar en un mismo lugar ¿sabes? sí en un mismo ambiente sí por eso mismo ya no quise Magda me habló después de la desveñada Magda me habló que regresara ese día este que regresara que iba a ver como si no pasara nada yo dije ¿para qué voy a regresar? tú tomaste la decisión de no regresar a Guerrero no a mí nadie me expulsó como dicen a mí nadie me corrió a mí nada a mí me dijeron vente no va a pasar nada no dije no 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 voy a estar ¿por qué? porque me voy a amputar otra vez y me voy a agarrar de las garras tú te conoces ¿no? o sea llegaste a tu límite me conozco muy bien entonces dije no ¿para qué? oye a ver otra pregunta vámonos rápidamente con las preguntas de la gente a ver qué nos quieren decir Annie Rom dice acabaste de pleito con Magda Rodríguez ¿acabaste de pleito? no para nada para nada este no como les digo ella ella me habló para que regresara a la o sea después de la desgreñada después me dijo te voy a hablar el siguiente día ya no me habló yo creo que ahí le han de haber dicho o Brenda o yo o no sé ok tú piensas que va por ahí yo pienso que va por ahí igual yo no iba a regresar ¿sabes? o sea claro pero ya no me estuve insistiendo cuando me insistió para que regresara a la revancha entonces yo dije ya basta o sea ya pero digamos que hay buena relación con Magda Rodríguez la productora sí o sea nunca hubo como una relación de amistad simplemente de trabajo sí claro pero con ella no tuviste ninguna enemistad ni mucho menos no para nada para nada yo estoy muy agradecida con Magda porque me dio la oportunidad de entrar a su proyecto y lo disfruté bastante oye pero qué tal la respuesta de tus fans son fieles seguidores a Brenda Zambrano oye algo que me quedó clarísimo alguien que se mete con tus fans ahí sí tú sacas las uñas ¿no? claro claro porque al final de cuentas ellos los que nos están haciendo en este medio gracias a ellos estamos como vigentes gracias a ellos estamos en proyectos porque a la gente le gusta verte entonces oye cómo vas a ponerte a insultar así a los fans no para nada o sea sí no claro claro a ver hablando de fans vamos a ver más preguntas de la gente que quieren saber de Brenda Zambrano aprovechen te hubiera gustado estar en Leones mira me gustaba el nombre de Cobras claro que sí el equipo como lo veía yo en Perú en Colombia en Puerto Rico porque me metí a ver los programas y eran pues un equipo bonito ¿sabes? un equipo unido y viviéndolo acá de este lado Leones es un equipo súper unidos de verdad o sea casi no tienen problemas no sé se andan peleando entre sí pero lo arreglan en el momento claro realmente hicieron equipo ¿no? hicieron equipo hicieron amistad y estar súper bonito y me hubiera mucho gustado claro que estar en el equipo de Leones por esa situación o sea sí que son más unidos de hecho cuando yo estaba en lugar de de las Cobras ayudarme nada más la única cobra que me ayudaba era la Dariana ok Memo y todos los Leones me ayudaban a hacer las pruebas me decían cómo hacerlas oye me imaginé yo Brenda no sé por qué viendo la personalidad también de de Dariana que iban a chocar por ahí pero me sorprende que me digas que hicieron buena amistad sí Dariana es una tipaz es una niña ella para que veas si es muy buena deportista ok le echa muchísimas ganas qué lástima que porque el problema que tuvo ya no ya no pudo regresar a claro a Guerreros pero yo siento que yo hubiera sido la mejor guerrera y de hecho mejor capitana ok hermosa hoy se define pues bueno hoy va a ser la final de Guerreros 2020 la primera temporada si hubiera estado en tu poder en tus manos no sé si tu respuesta vaya a ser por amistad por fraternidad o por que realmente se ganaron ese título quién te gustaría que ganara en hombre y en mujer este programa este en hombre y mujer este programa yo creo que si ahorita ya no está Dariana me hubiera gustado mucho que ella ganara ok crees que hubiera sido justo que hubiera ganado ella pero ahorita en este momento Ela Ela Dios de mi hija wow sí claro es una gran deportista yo digo wow con esta vieja está cabrona sí claro oye a lo que va no a trabajar a sacar a su equipo adelante no se mete en chismes en escándalos sí va a trabajar no le gusta eso yo creo que de hombres ahí Brandon le echa muchas ganas también claro también opino exactamente igual que tú que bueno Brandon no me cae tan bien honestamente pero no pero es muy bueno compitiendo hay que ser realistas le ha echado muchísimas ganas al proyecto sí le ha echado y desde que empezó sabes y él es así su personalidad es así o sea no es prepotente o sea ahí le gusta presumir pero es una persona súper humilde ok sí sí se le ve sí se le ve vámonos con más preguntas de la gente por favor vamos a ver qué más preguntan César Aguilar dice Brenda ¿qué más sabes hacer? además de hacer polémica pues se actuar pues mírase pelear se actuar se pelear estoy ahorita tomando clases de boxe estoy tomando clases de de baile sé hacer muchas cosas sé cocinar no por algo no nada más por polémica si estoy donde estoy les he mover a las redes sociales a trabajar sé ganarme el dinero entonces se ha de hacer muchas cosas oye eres una persona muy honesta Brenda hay que ser realistas y sin echarte flores digo a veces te he criticado no lo puedes negar que yo soy el primero que te está atacando en redes sociales pero eres una mujer que dice las cosas como la siente no te andas con rodeos y pues eso no para nada sí pues sí por eso tengo muchos problemas porque soy una persona muy directa y pues así es mi personalidad claro claro oye Stefi Ramírez pregunta que si qué sabes de la demanda que Maki tiene en contra tuya ¿sabes algo? mira ella le dijo a uno de la producción que me avisara que me iba a demandar no tuvo los pantalones suficientes para mandarme el mensaje a mí pero bueno como todos dije bueno que me demandé espero su demanda por difamación o por el agarrón de greñas pues proceda pero mis abogados me dijeron que no procede ya este tipo de cosas porque cuando te andan difamando pues yo puedo demandarte a ti puedo demandar a cualquiera que esté hablando de mí entonces ya es un caso como que no va que no va más allá entonces digo ¿por qué quitarle el tiempo a los abogados a los jueces por un agarrón de greñas o una pelea estúpida en Twitter cuando hay casos de violación secuestros y cosas más importantes que de verdad valen la pena dedicarles tiempo entonces tantos asesinatos tantas cosas ¿sabes? entonces digo bueno pero bueno yo aquí estoy esperando su citatorio cuando no vamos a tener que ver las caras en el juez y todo aquí estoy oye te imaginé tú esperando el citatorio así pues aquí oye ¿qué te iba a decir? y Hermosa y Acapulco Short también fue una gran plataforma para ti ¿regresarías? mira no ya acabó yo siempre lo he dicho yo agradezco mucho porque creo que si no hubiera pasado por todos esos golpes de la vida no sería lo que soy ahora entonces estoy muy agradecida con la televisora no me han gustado cómo han manejado muchas cosas ¿sabes? que también las he expresado en redes que también las he expresado que no me gusta que oye que no nada más soy yo la que que ha pasado por ahí tienen que seguir hablando de mí para tener contenido se agarraron un año a hablar nada más de mí ¿sabes? entonces hubo como que me molesté pero dije ¿para qué? mira dije no hay mala fama o sea ya que hablen claro y digo Acapulco fue una plataforma gracias a ellos tengo la gran cantidad de seguidores que tengo he estado vigente he tenido pues mucho trabajo y bueno ya pero ya esa puerta yo ya la cerré dije no más MTV me habló para platicarme de un nuevo proyecto ok y no es nada que convivir con mis ex compañeros yo encantada ¿sabes? que no sea pena porque ya no tomo y nada de eso pero sí estaría bueno yo estoy abierta a nuevos proyectos sanos y a darle ¿sabes? claro oye qué buena onda ya decidiste dejar el alcohol no tomar para nada ya no tomo como antes a veces como casualito si un convivio una fiesta la copita de vino que una cerveza pero ya no me pongo así a ponerme mal ¿sabes? hasta las manitas sí una o dos me ando tomando ok ok a ver vamos con más preguntas de las personas que andan por aquí en la red por favor preguntaban ahorita que él es la mejor al igual que la opinión que tenemos tú y yo ¿qué proyectos tienes en puerta? dice Anne Rohn bueno pues ahorita en puerta en puerta le digo yo no porque tenga porque sea Ben Zambrano como dicen muchos o porque tenga casi 5 millones de seguidores no yo busco desde abajo estoy haciendo casting para novelas para series para lo que hay si te gustaría actuar Brenda sí sí me gustaría actuar pero digo como como todos o sea he ido miles de casting no he quedado pero digo bueno el sol sale para todos hay que darle con calma y tal vez el día de mañana ya me van actuando primero Dios claro claro Javier Lizárraga dice que saludos desde Mazatlán saludos a Mazatlán oye la cantada no se te da digo muchas de tus ex compañeras de Atapulco y Shirley han entrado ¿no? mira me encanta cantar amo cantar pero no se me da ayer justamente estaba con mi amiga Rubí que es una cantante increíble la verdad canta divino Rubí Mendívil ¿no? sí ya me dijo que me va a enseñar a cantar porque vamos a hacer una canción juntas así que ¿cómo crees? no está descartado sí oye Rubí canta súper bien súper súper bien sí ojalá primero Dios ya se meta a la voz él estuvo en la academia yo sé yo la conocí en la academia y a mí para mí pintaba para ganar pero bueno es otro tema es otro tema pero primero Dios va a triunfar bastante oye pero entonces nos estás adelantando estás planeando a lo mejor un dueto con ella si te gustaría claro que me gustaría obviamente con Aitutún y todo lo que me encanta porque cuántos cantantes no hacen lo mismo y se quedan callados pero tú lo dices pero yo lo digo pero ese ya para el rebane ¿no? o sea no dedicarme a cantar oye que se agarre a ti Natasha porque vienes con todo eso a ver vámonos con más preguntas por favor Rojas dice después de Acapulco Shore ¿harías una revista para caballeros? no ya esa etapa también ya pasó ok o sea ha habido muchas cosas en tu vida que las probaste que ya dijiste voy a entrarle y ahorita sabes lo que quieres creo que uno o lo que no quieres uno va madurando y cuando está más chico hace muchas cosas porque sí de que va la voy a hacer porque quiere ser más famosa o porque me vale y así cuando uno va creciendo y ve todas las tonterías que hizo del pasado dice chin sabes me hubiera gustado estar más madura me hubiera gustado ser tomar otras decisiones tomar otras decisiones ser guiada bien sabes yo estuve muy yo cuando me metí a este real de Acapulco Shore me alejé mucho de mi familia no tenía contacto con ellas tuve una relación muy enfermiza que no me dejaba tener contacto con mi familia entonces fui como guiada por un mal camino sabes pero bueno ya lo hecho hecho está y digo si no me hubieran pasado todas esas desgracias todas esas cosas buenas y malas no sería lo que soy ahora claro claro tienes muchas historias que contar ¿no? sí oye Brenda ¿y con quién no te llevarías? ¿con quién no te llevas más bien de Acapulco Shore? pues con la mayoría no me llevo no me llevo me llevo con muy pocos creo que nada más ¿o con quién sí te llevas más bien? me llevo con Potro con Daña con con Anaí con Leslie con las que con los más X ok porque no son competencia vas a decir ¿no? no 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 para mí todos son competencia todos somos iguales ¿cómo te reconciliaste con Daña? dice Stefi Ramírez esa historia creo que la voy a contar en mi canal de YouTube así que no te lo pierdas sígueme en mis redes sociales para que estés al pendiente oye cuéntanos cuéntanos de tus redes sociales de tu canal de YouTube que va muy bien Brenda Samarano con Límites ahora sí ahí va poco a poco no estoy dando contenido porque te digo los tiempos estoy ahorita como muy ocupada haciendo mucho contenido pero para mis redes que es Instagram y para marcas entonces como que me he descuido un poquito YouTube pero pronto voy a contar muchas cosas también oye me encanta me encanta hasta el nombre de tu canal de verdad Brenda Samarano con Límites ahora sí tú misma te pones te censuras no un poco o sea un poco claro antes pues digo nunca he tenido límites pero a veces hay que bajarle un poco las dos rayitas porque Dios de mi vida oye saludos saludos desde Atacames Ecuador dice Carlos hasta Ecuador a toda la gente de Ecuador de Colombia de Venezuela de Perú que me siguen de Estados Unidos Nicaragua mira Nicaragua Brasil de verdad me sigue mucha gente les mando un beso siempre gracias por el apoyo oye Daniela dice que eres muy auténtica que yo creo que es la palabra que te define Ninfa Villanueva dice saludos ¿qué? cuando visitas el pueblo de Hidalgo Tamaulipas yo me crié en Hidalgo Tamaulipas no sé pero han pasado estas cosas de los temas de la inseguridad que pasó en México uno de los pueblos más afectados fue Hidalgo Tamaulipas gracias a Dios nosotros salimos a tiempo pasó muchas desgracias en mi familia que larga historia entonces preferimos ahorita por seguridad no volver de verdad a mí me encantaría volver a mi rancho yo vivía a los cuadras del río en el Tomaseño se llamaba la colonia y bueno claro que en algún futuro quiero volver primero Dios todo eso de la inseguridad en algún tiempo acabe ¿sabes? porque así está como como muy triste no volver a tu tierra claro yo de verdad que extraño el rancho bastante el chorrito toda la plaza municipal yo era feliz te lo juro que era muy feliz pero bueno ni modo oye hermosa esas son de las cosas que también yo admiro muchísimo de ti que eres una mujer demasiado humilde que como tú siempre lo has dicho vienes desde abajo y muy orgullosa de tus raíces yo soy orgullosa de verdad te lo juro cuando veía yo veía la televisión o sea yo veía la televisión y decía yo algún día voy a estar ahí claro y te lo juro que anduve descalza vendiendo quesos o sea mucho y ahorita digo todo lo que has logrado y todo digo o sea gracias yo le agradezco mucho a dios y a las personas que me apuesto a mi camino de verdad o sea y donde estoy ahora gracias a dios vivo bien tengo mi familia bien y me puedo dar mis gustitos de vez en cuando digo no conozco mucho de tu vida personal pero yo he leído comentarios de tus propios fans que dicen que hasta mantienes a tu familia no digo que mantener como tal pero los apoyas los ayudas si los apoyo mucho tengo una hermana que ya está estudiando entonces trato de apoyarla lo más que pueda yo no puedo terminar una carrera entonces trato de ayudarla mi mamá es una mujer muy trabajadora ella trabajó en el gobierno pero pues también por los temas de inseguridad pues ahora mi mamá vende joyas vende ropa vende todo eso entonces yo trato de apoyarla es una mujer muy trabajadora de verdad claro claro oye como mamás de otras partes de la república pues que te dicen cuando luego Brenda Sambrando protagoniza un escándalo que luego sale en la revista TV Notas mi mamá me dice ay Brenda tú ya andas metida en aquellos chismes y me dice te regaña Brenda pero me dice que no me dejé me dice no te dejes o sea no te dejes pisotear por nadie me queda claro que tú no buscas bronca no te andas por ahí buscando con quien pelearte si se meten contigo tú reaccionas si se meten conmigo yo voy a reaccionar claro porque nomás porque me caíste mal Alberto y te voy a ir a pegar no claro que no claro claro oye Brenda con tu relación pasada me acuerdo que hubo rumores de que te ibas a casar y demás que ya había muchos planes con Guti estás preparada para eso para darse el siguiente paso o todavía no mira con Guti ya llevamos un año viviendo juntos estamos muy felices estamos trabajando juntos o sea somos un excelente equipo yo estoy muy feliz todavía no hay planes de casarnos o sea digo si en algún futuro se nos da pues sí digo ahorita es trabajar hacer dinero para lo que se venga ¿sabes? claro claro entonces vivimos juntos no hay necesidad como de firmar un papel yo siento que eso es como prácticamente están casados ¿no? sí prácticamente estamos casados compartimos la casa los gastos todo entonces está súper bien la verdad es la mejor relación que he tenido en mi vida te lo juro ok 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 ¿cómo conociste a Guti? dice justamente Marlene Telles uy también está en mi video de YouTube vayan corran a verlo se ve que no me sigues Marlene es larga historia lo conocí por redes sociales las redes sociales son milagrosas oye Viridiana Santiago dice que qué bonita pareja que creo que mucha gente lo dice ¿no? hacen muy bonita pareja y se llevan de maravilla nos llevamos muy bien sí tenemos muy buena relación oye son como el yin y el yang yo siento que eres tú demasiado explosiva demasiado despierta y Guti es como más tranquilo ¿no? Guti es muy tranquilo Guti no toma nada ok 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 no fuma es un chavo 100% deportista le encanta el deporte le encanta trabajar entonces digo uy si te topas con el diablito pero bueno pero se te soporta mira que ya es mucho me soporta mucho yo no sé de dónde saca paciencia para soportar porque soy un hígado de verdad soy un hígado cuando me enojo me enojo bastante pero bueno pobrecito yo digo puta madre a veces soy muy mala oye Viridiana hablamos mucho de esa parte tuya que eres aguerrida y demás pero por supuesto que a Guti lo has de tener enamorado con muchos detalles eres me imagino una mujer atenta dedicada con él si tienes tu lado bonito si claro que tengo mi lado bonito soy una mujer detallista oye cocinas decías ahorita que te gusta cocinar me gusta pues mira no es que me encante cocinar yo aprendí a cocinar porque porque le cocinaba a Guti no porque yo quisiera cocinar porque yo antes me me pedía todo sabes en el teléfono pedía todo llegaba y aquí ya pues cocino ahorita en este departamento no cocinamos tanto pero sí ok perfecto vamos con más preguntas ya casi estamos por finalizar este video live dice Brenda perdón Jessica Paulina dice Brenda estás hermosa ¿cómo le haces? compárteles algún secreto de belleza ay bebé el cirujano mira heredé bonitos ojos heredé bonitas facciones pero el cirujano me ayudó muchísimo ¿cuántas operaciones llevas Brenda? uy no no pues no llevo la cuenta pero bastantes ya ¿sí? ¿como cuántas? cinco no más como cinco sí sí y como tres o sea cinco pero de la misma cosa ah ok ok sí claro en la nariz te has hecho varios arreglitos sí sí he tenido muchos problemas con la nariz pero sí ¿te gustaría seguir operando? te digo ¿alguna parte del cuerpo? ¿por qué no? yo no sé tampoco quiero terminar tan exagerada por eso yo creo que he tenido mucha suerte con los cirujanos que no me han dejado tan exagerada como otras personas ¿sabes? o sea he visto muchos casos que han dejado muy mal a la gente entonces he tenido mucha suerte a veces digo ya no le voy a meter tanto pero sí me hago mis rellenitos con botox ok ok cositas sencillas ¿no? sí ya muy bien muy bien muy bien a ver vamos con otras preguntas más ya casi para finalizar Jossly dice ¿qué opinas de ¿qué? de Mauis son un asco ¿verdad? bueno esa es la opinión de esa persona sí es la opinión yo no tengo nada que opinar de esas personas de verdad oye ya lo dijo todo ¿no? la persona que escribió sí cada quien ok Katy Viani dice ¿crees que la final de Guerrero se esté arreglada? oye buena pregunta no sé es que ya no se sabe ¿qué te vibra a ti? ¿te vibra que no? que sí yo sí te voy a decir una cosa hay mucha preferencia por las cobras pero en especial por esta por Maki por Maki se nota ¿sabes? se nota la gente lo ve entonces no sé ojalá de verdad creo que tanto Cobras como Leones se merecen ganar una final ¿sabes? limpia ¿no? limpia le han echado muchas ganas y pues hoy se va a ver que ojalá sean los tiros bien marcados los mejores con los mejores así para que sea una final limpia y que gane mejor oye en muchas ocasiones de estos tres meses de guerreros en muchas ocasiones Maki estuvo estuvo en tendencia en primer lugar segundo tercero en tendencia pero no para bien no para bien eso es lo que ha sido tendencia pero no para bien pero bueno al final de cuentas le sirve yo digo que no hay mala ok no hay mala publicidad no hay mala publicidad exactamente ok oye Brenda cuando la gente los detractores de repente te escriben cosas no muy buenas o no cosas que te gustaría leer si te clavas en eso en los mensajitos malos agresivos en los fans de Maki que te atacan mucho por ejemplo para nada la verdad antes me clavaba mucho con todas las cosas que decían de mí pero digo yo soy la persona que soy yo soy lo que valgo que no he hecho cosas malas ni las cosas que dicen sabes entonces estoy muy tranquila de mi conciencia duermo muy tranquila entonces los comentarios malos se me resbalan ok 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 Marta Ponce de León dice que bueno que ya no estás en el programa tan feo que está ya no entendí tan feo que estás muy bonita bueno tan feo que está el programa y que estás muy bonita ay muchas gracias bueno yo creo que yo esperaba más de Guerrero sabes si esperabas más yo me lo imaginaba como el de Perú ok si lo has visto esto es guerra si claro esto es guerra es buenísimo está muy chistoso las chavas todas las chavas son guapísimas los chavos son guapos o sea tienen muy buen perfil y aparte son muy buenos competidores entonces y aparte los juegos todo está padrísimo si es diferente oye Brenda pero te arrepientes te arrepientes de haber aceptado entrar a Guerreros o fue ya pues como dices una experiencia fue una experiencia fue una experiencia de verdad me invitaron también a entrar al reality de competencia que no es exatlón pero dije bueno Guerreros está bueno es algo distinto lo voy a probar y bueno me fue bien no me arrepiento y ya digo las cosas pasan por algo claro claro fue difícil para ti de repente echarle ganas por tu equipo por Cobras y que Guti estuviera pues en el en el otro equipo pues en Leones mira o lo platicaron antes de entrar al proyecto éramos estábamos en la competencia él y yo él era León y yo era Cobra no importaba o sea aparte él era muy bueno competidor o sea sí claro compitiendo solamente que se lesionó cuando antes de empezar el programa ensayábamos desde nueve de la mañana hasta doce de la noche claro es lo que la gente no ve ¿verdad? sí entonces hacíamos los juegos nos exigían el cien por ciento como si el programa estuviera en vivo Guti por dar el cien por ciento por no esperarse se jodió el hombro lo tuvieron que operar entonces Guti no podía ya de hecho no puede todavía colgarse no puede entonces también por eso prefirió salir o sea pasaron muchas cosas que tampoco no puedo contar ni agregar pero lo mejor es que él se tenía que recuperar porque yo veo mucho lesionado ahí se ven muy mal los lesionados están en un guerrero es un reto de competencia no de lesionados claro Guti estando ahí se iba a ver ridículo si no podía hacer nada sí no podía dar el cien ¿no? entonces él prefirió retirarse recuperarse al cien por si hay alguna otra oportunidad en algún otro reality en alguna otra en otra cosa tener un hombro bien porque imagínate seguir compitiendo no y no exponer su salud el hombro no le va a funcionar toda la vida tiene ahorita va a cumplir treinta años imagínate o sea si sigue compitiendo con el hombro así se lo va a joder y él tiene una vida por delante no toda la vida va a ser guerreros veinte veinte sí claro ya cuando pones en juego tu salud pues ya dices tú que hago aquí ¿no? exacto la salud es primero ¿sabes? no te puedes estar arriesgando de esa manera claro claro oye Brenda tú me dirás si es cierto ¿no? que espero que me digas que sí es cierto en TVNOTAS.com publicamos hace una semana semana y media que justamente cuando se anunció la salida de Dariana de la competencia de guerreros veinte veinte decidieron no volver tanto ella como Zayipi decidieron no volver y que justo en ese momento dejaron de seguir en redes sociales a Maki esta información la publicamos nosotros ¿es cierto o no es cierto? sí se dejaron de seguir no he platicado no he tenido comunicación con Dariana solamente le pregunté cómo estaba pero creo que no tenían buena relación con Maki no sé por qué salieron mal no lo he preguntado pero te digo la del problema es aquella claro 100% ok entonces nos confirmas la información que publicamos en TVNOTAS sí se dejaron de seguir sí sí se dejaron de seguir ahí está señores ya como dices tú si la del problema es ella y todo el mundo la está atacando pues ahí te das cuenta ¿no? sí claro ok perfecto hermosa algo más que desees agregar queremos saber dónde te vamos a ver dónde podemos ver tus enlaces tus cosas pues síganme en mis redes sociales Brenda Zambrano C en YouTube Brenda Zambrano con límites ahora sí o Brenda Zambrano mis videos en Twitter Brenda Zambrano C también tuiteo muchas cosas si quieren seguir la polémica ahí me pueden encontrar perfecto señor ojalá que esta entrevista la esté viendo el señor Juan Osorio porque seguro te lleva a una novela eso no estaría nada mal hermosa cuídate mucho y pues ahí vamos a estar al pendiente de las redes sociales yo voy a seguir ahorita todos los comentarios que hagas de la final de Guerreros es muy importante tu opinión espera voy a tratar de no tuitear tanto porque ya no quería pero bueno por ser la final yo creo que sí voy a tirar un poquito de veneno ok pero yo sé que eres objetivo así que los voy a seguir al pie de la letra eso te mando muchos besos cuídate mucho gracias gracias bye 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 chau 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 Gracias.